¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF. Bienvenidos al canal. Continuamos con la guía de Final Fantasy VI al 100%. Anteriormente estuvimos consiguiendo a un personaje opcional llamado Moj, el Moguri. Estuvimos por Narche. Bueno, también conseguimos anteriormente ciertos esperes en la casa de subastas de Jidur. Y bueno, vamos a poner a Mog en el grupo. A ver, ¿por qué se va Mog? ¡Venga! Al grupo. Bien, vamos a poner a Terra. Vamos a poner también a Louk. Vamos a poner a Sabine. Y vamos a poner a Mog, obviamente. Mog es bastante bueno, ¿eh? Bien, nos quedamos así. Vamos a ver, vamos a investigar el equipamiento. Veamos, por aquí con Mog. Lanza de Mitrilo. Vale, por aquí tridente mejor. Escudo de Mitrilo. Vale, de momento cabeza. Vamos a poner... Yo diría que la toalla, de momento. En el cuerpo ponemos el peto de Mitrilo. ¡Venga! Bueno, pues continuamos chicos. Ya sabéis, como siempre, si os gusta la serie, compartid el vídeo con vuestros amigos, suscribiros al canal, activando la campanita para no perderos absolutamente nada. Y como no, dejad un fuerte like por la serie o por la guía. Bueno, tenemos que continuar hacia... Eh... Salet Gate, que era... Bueno, pues, la puerta... Tenemos que ir, básicamente, a abrir el portal, ¿no? Al mundo de los Espers. Bueno, pues, esto estaba por aquí. Justamente aquí, sí. A ver, vamos a bajar por aquí, que se puede. Y tenemos que entrar aquí. A ver. Puesto de control imperial. ¡Perfecto! ¡Qué extraño! ¡No hay moros en la costa! Más vale que vayamos tirando. Sí, porque se va a poner el imperio exquisito, ¿eh? A ver, entremos por aquí. Vamos a mirar las casas, a ver qué hay. A ver si podemos saquear algo. Que yo lo dudo, la verdad. Por cierto, vamos a ponerle a Mog... Eh... Un Esper, ¿no? Que no le hemos puesto nada. Pues a ver, ¿qué Esper le ponemos? Yo le pondría, sinceramente... Serafín. Que lo conseguimos anteriormente, ya sabéis, fue en Sen. Por pagarle... Pues, se supone que es un ladrón. Tres mil guiles. Y nos dio este Esper. La magicita de Serafín. Bueno, pues, venga. Equipado. Bien, veamos qué hay por aquí. Cerrado. ¡Oh, no! Hay cofres, pero está cerrado. Vale, esto no se puede conseguir de otra forma, ¿verdad? Bueno, pues, tenemos que venir por aquí. A ver si por aquí hay algo. Vale, nada. Vamos a ir mirando todo. Para conseguir todos los cofres posibles. Tenemos que venir por aquí. Por aquí. Pasamos. Y llegamos a lo que sería la cueva al portal sellado. El portal al mundo de los Espers. Lich. Vale, lo curamos. Lo curamos. Entonces, vámonos de aquí. Aunque bueno, igual. Sí, vámonos. Vámonos. Porque está Loke ahí en confusión. Venga, vamos, despierta. Aunque con magia no va a despertar, pero bueno. Bueno, pues que se lo carguen. Venga, ya está. Ahora lo curamos y ya está. Usamos con terra, por ejemplo, el Lázaro. Y ya está. Usamos una cura más por aquí. Y curado. Qué problema. Bien, por aquí hay cofres. Y cofres bastante importantes, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenemos un cuchillo asesino. Que esto lo podemos equipar con Loke. Esto causaba, creo que era muerte instantánea. A ver. Hoja que a veces puede abrir, abatir a un rival de un golpe. Bueno, también abrir, ¿no? Según se mire. Magia, vale. Sube el ataque. Vale, pero esto no causa daño. Esto no causaba daño. Esto solamente podría matar de un golpe o no. Así que yo de momento me dejo la daga de ladrón. Bien, seguimos avanzando. Por aquí había un sable artema. Que era buenísimo el sable artema. Y creo recordar que el sable artema hacía más daño según la vida que tengamos. Contra más vida tengamos, mucho más daño. Bueno, vamos a ver estos enemigos. Perfecto, seguimos avanzando. Mira, por aquí tenemos otro cofre con Kasekiri. Bueno, esta es el arma que intentamos robar al escapar de la factoría Magitech. Al boss este, número 128 se llamaba el boss. Que no pudimos robárselo. Vamos, que costaba un montón. Y bueno, pues aquí la tenemos, ¿no? Se puede conseguir ahora. Bueno, y este arma es para Cian, ¿vale? A ver, tenemos que conseguir estos cofres. Estos puentes, uy, se caen. Con lo cual, si nos caemos en la lava, lo que nos haremos es un poco de daño, ¿vale? Se irá reduciendo el nivel de la vida de nuestro grupo. Y tendremos que volver a hacer el recorrido. Bueno, tenemos que pasar de tal manera por las baldosas que no se caigan. Con lo cual, tenemos que llegar rápidamente aquí, ya que esta no se cae, como veis. Ahora llegamos aquí rápidamente. Vale, ahora tenemos que estar atentos a la otra que cambia. Yo diría que... Ah, que por aquí no puede... Vale, un combate. Por aquí no podemos todavía. Dragón zombie. Vale, a este lo mato yo, pero rápidamente. Mira. Hasta luego. Mira que complicación. Vale, a ver, para llegar aquí abajo... Este esté aquí... Y nos caemos. Vale, era la otra. Ok, ok, ok. Era la otra. Vale, perfecto. Bueno, había que verlo, ¿no? Bien, vamos por aquí. Vamos por aquí. La que no se cae... Es esta. Vale. Con los combates, por Dios. No me pongáis de los nervios. Que ya de por sí... Es complicado. Pasar, ¿no? Con las plataformas. Miradas que matan Vale, mira, Mog ha aprendido cura Perfecto, ya tenemos a otro Nos quedamos ahí, vale, vale, vale Uff, que peligro tiene esto cuando salimos de un combate A ver, vamos a usar aquí Esna Para quitarle la ceguera a Lou Ya está A ver, veamos Tenemos que pasar de tal forma que lleguemos abajo Vale, perfecto, sí Sé por dónde es, por aquí Nos quedamos aquí Bajamos Ah, es por el otro lado Es por el otro lado Vale, 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 vale Es por el otro lado, chicos Bueno, pues venga A ver Por aquí No Vale, ¿y ahora? ¿Ahora por dónde? Oh, Dios Vale, creo que es aquí Sí, de hecho Es aquí De verdad De verdad De verdad Los combatitos Aquí En estas plataformas Son infernales En estas formas LoB Mira... Un sobrepensas Hay Un sobrepensas Facilabal No Un sobrepensas Un sobrepensas Aplajados Un sobrepensas RecICHAR Un sobrepensas Vale, lo más probable es que me cayera Porque es que, claro Con el combate que sale Es que no debería salir ningún combate ahí, tío A ver, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido como A ver, creo que ha sido No sé lo que hemos conseguido, ¿eh? Con los combates Con que nos caíamos, no sé lo que he conseguido Ah, porra metálica Vale Arma exótica Traída de lejanos parajes Cambia el comando rodillo Por el comando lanzagil Vale, aquí le podemos equipar esta arma Yo diría que a Setzer, ¿verdad? Sí, yo diría que a Setzer Sí Bueno Pues continuamos A ver Ahora tenemos que ir A la derecha Bueno ¿No hay dos sin tres? Vamos por aquí Vamos aquí Ahora por arriba Aquí Vamos aquí Pillamos este cofre con poción X De verdad Si salieran enemigos en otra zona Pues dices tú Mira Vale No hay problema Pero Aquí precisamente Precisamente aquí Hombre No Vale Ahora tenemos que pasar por aquí De tal manera Que lleguemos ahí Vale Es la tercera Nos quedamos aquí Vale Ahora tenemos que llegar Abajo Es por arriba ¿Verdad? Es por arriba Sí Estoy viendo que es por arriba Entonces Ah no Es aquí Es aquí Chicos Es aquí Lo acabo de ver Vale Y ahora es A la derecha Y Dios No No recordaba Este Este mini puzzle Madre mía Vale Vale A ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Creo que es la última Sí Es la última Ahí pasamos Perfecto Ya está Ya está Bien Ahora por aquí Teníamos más cofres Oh Qué alegría De acabar con esa zona Por Dios Qué alegría No 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 Te Gracias por ver el video. Bien, revitalía, espejo, subimos de nivel, perfecto, todo esto viene genial. A ver, por aquí tenemos un cofre con Ether Turbo. Bien, pues ahora tenemos que venir por aquí, abajo. Vamos a huir, chicos, para no llevarnos aquí todo el día. Aunque la verdad viene bien, ¿no?, para entrenar, pero... Pero venga, vámonos. Vale, entramos por aquí, por aquí. Vale, sí. Ahora por aquí abajo tenemos más cofres, con lo cual vamos a hacerlo. A ver, dos dragones zombies. Pues uno va a caer. Uno va a caer así, con Lázaro por aquí. Y otro con Lázaro por acá. Bien, seguimos subiendo de nivel. A ver, por aquí detrás. Por aquí detrás. Por aquí detrás. Sí, teníamos... A ver, teníamos que subir. Vale, vamos a escapar. Por aquí creo recordar que había interruptores para ir a ciertos cofres. Con lo cual vamos a conseguirlos todos. Y por aquí viene ya... Por aquí viene ya un arma buenísima. Que es la de... Bueno, pues el sable Artema. Sí, creo que había que subir por aquí. Sí, sí, había que subir por aquí, claro. A ver. Vale, por aquí hay que bajar. Y creo que era tirando... De esta palanca. Bien, cura más para Moj. Bien, tiramos de aquí. Nos caemos. Se oye algo a lo lejos. Bien, ahora sí que podemos conseguir... Estos cofres. Este, por ejemplo. Que no podíamos conseguir desde el otro lado. Vale, de aquí escapamos. Que tampoco es rentable usar siempre Lázaro con los dragones... Estos zombies. Porque es que consumen 30 PMs. Cada Lázaro. O sea que consume bastante. A ver, tenemos aquí... Guante de Genji. Tan importante. Bien, que lo vamos a equipar con Moj. Presea. Guante de Genji. Aquí. Vamos a equipar... Cinturón negro quizás, ¿no? Sí, venga. Cinturón negro. ¿Por qué no? Ahí, para dar... Contraataques. Muy bien. Vale, pues ahora volvemos. A ver, por aquí no hay nada más, ¿verdad? No. Bien. Seguimos, entonces. Bien. Bien, volvemos a subir y... A ver, ¿cómo lo hacemos? Para... Sí. Aquí había dos palancas también. Para accionarlas. Y conseguíamos... Bastantes cofres ahora importantes, ¿eh? Y salía también un ninja. Así que vamos a curarnos ahora porque vamos a tener un boss con un ninja. Que de hecho es... Este, ¿verdad? A ver, vamos a curarnos. Al tirar de la palanca derecha... Ya nos sale... Este combate. A ver. Perfecto. Curados todos. Vamos a por él. Aquí está. Vale, bueno. No es un boss como tal, pero es un jefe. Atacamos. Vamos dando. Técnica. Camuflaje. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Antimagia. Para quitarle lo que sería el estado invisible. Porque si no, ya sabéis que no podemos darle con ataques físicos, ¿vale? Entonces, lo hacemos con terra. Antimagia. Que lo tenemos por aquí. Vamos a darle. Vamos a darle. Y vamos a darle a tope. Mira, pues ya está. Qué fácil. Fuma shuriken. No. Justo cuando estaba a punto de reclamar como míos todos los tesoros enterrados debajo de la gran escalera. Es una pista de que hay por aquí muchos tesoros por el suelo. Que ahora veremos. Mirad lo que hay aquí. Ahora vamos a encontrar aquí el sable artema. En un cofre. Vale, tenemos un punto de guardado. Aquí encontramos la tienda de lona. Que el sable artema está mucho más adelante por aquí. Está cerca ya. Vale, y el ninja se refiere a esta escalera. Por aquí hay tesoros por el suelo. Que tenemos que ir presionando el botón A. Para conseguirlos. Bien, pues por aquí. Mira, aquí hay algo enterrado. Camaleón. Bien. Ya sabéis, para volvernos invisibles. A ver, por aquí hay más cosas. Sí, aquí hay algo enterrado. Pergamino agua. Gracias. Bien, aquí hay otra cosa Aguja dorada Vale, sí, y creo que por aquí había guiles A ver, Ether Turbo y por aquí había guiles Aquí hay algo enterrado Ahí están, 293 guiles Bien, pues todo de aquí conseguido también Pasamos ahora a la derecha por aquí, por esta caverna Seguimos por aquí arriba Por aquí, por aquí Es un poquito laberíntico esto Pero hay que seguir por aquí arriba Pasamos Abrimos este cofre que era un elixir Sí, bien Pasamos por aquí Estos interruptores de momento Los dejamos Vamos por aquí abajo A la izquierda Es increíble que me acuerde de todo esto De verdad, eh Con los años que hace Pero claro Me gustó tanto este juego También en su día Que Obviamente lo jugaba Con mucha emoción Vale, porque ahora Al tocar este interruptor Al accionarlo Se abre ahí La puerta de arriba Que veis Lo vais a ver Vamos Por aquí Ahí está Y ahí encontramos el Shabler Tema Entre Otros cofres, vale Que también hay unos cuantos cofres Bien Bien, aquí tenemos Esquilla mágica Eter Turbo Esquilla mágica Y Sable Artema Bueno Y os preguntaréis ¿Para qué sirve la esquilla mágica? Sirve para invocar A un Esper En batalla Y da igual Si tenemos El Esper O no Porque se invocan Al azar Si aún no hemos conseguido Ese Esper Y es bastante poderoso Podemos invocarlo igualmente Vale Es al azar Lo que salga Una vez por batalla Bien Hemos conseguido también El Sable Artema Esto lo podemos equipar Eh Pues bueno De momento Con el equipo que llevamos Solamente con Loke ¿Verdad? Si aquí está Mirad Ataque 255 Espada Cuyo poder Depende de la vid Del portador Bueno pues Básicamente Si Loke En este caso Que es el que lo tiene equipado Tiene una vida Super alta Hará mucho más Daño Esa espada Así que Si queréis Vamos a comprobar Lo que hace de daño De momento Con esta vida 1206 Ahora lo vamos a probar La espada Ahí Al dragón Bueno pues Mirad Tremendo Tremendo eh 1173 Tremendo Lo que quita Tremendísimo Si tenemos La vid Al tope Chetada Es que Causamos Muchísimo daño Bueno Ahora vamos a venir Por aquí A la derecha Tenemos aquí ahora Bueno Otro cofre Ah vale Si vamos a conseguir El cofre ese de ahí arriba Primero Vale Escapamos No tocamos El interruptor Cuidado Hay un interruptor Dentro del cofre Pulsarlo Si Para poder continuar Que justamente Lo que ha pasado Es que No tocamos El Bueno pues El puente De aquí abajo Sea Abierto Para poder pasar Vale Si Para poder pasar Ahora por aquí Tenemos que dar Aquí Perfecto Si Pues pasamos Pasamos Vamos aquí Ahora podemos pasar Por aquí Aquí también A ver Aquí tenemos otro cofre Con Es que La mágica Otra más Pero seguimos Por aquí Entramos Y vamos a ver el portal al mundo de los espers este es el portal sellado más allá está el mundo de los espers no nos falles terra ahí está Kefka terra deprisa el portal y tenemos un boss que es un boss la verdad insignificante Kefka nos ha seguido tal y como dijo el emperador dale esa terra y ellos abrirán la puerta por nosotros o sea no sabéis la de trabajo y penurrias que nos habéis ahorrado pero no tengo tiempo para vosotros la puerta a la gloria eterna se alza ante mí será mejor que te mantengas alejado madre mía ¿queréis luchar? tierra trágame que miedo tenemos que entretener a Kefka hasta que terra se cuele por la puerta vale pues esto da igual la puerta se está abriendo y se acabó el combate espers acudid a mi llamada se ha abierto se ha abierto terra esto esto no me gusta nada algo viene hacia aquí los espers oh que energía tan aterradora ¡terra! 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 El portal Portal clausurado ¿A dónde han ido los Spurs? Volvamos al barco volador De acuerdo, tenemos que ir al barco volador Y ya hemos acabado esta zona, ahora vamos a ir A la siguiente parte Que sería Tamasa Bien, vamos por aquí Tenemos que volver al barco volador La verdad es que estos cofres ¿Cómo se podían conseguir? Igual era más adelante, pero Es bastante raro Que no se puedan conseguir estos cofres Aún Cerrado, cerrado Igual más adelante Sí, creo que era hora más adelante Sí, sí, sí Dentro de un ratito, así que Vamos a ver ¿Qué es lo que ha pasado? Los Spurs se han ido volando en grupo Los imperiales pusieron tierra de por medio Como si estuviesen muy asustados por algo ¿A dónde se dirigían los Spurs? A la capital imperial Vector Pues tenemos que ir a Vector Ya casi hemos llegado a Vector ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué sucede, Terra? Puedo sentirlos Se están acercando ¿Qué es lo que sientes? Mira, un destello ¿Qué ha sido eso? No puede ser ¿Esperse? Miren hacia aquí Terra, cuidado ¿Qué ha pasado? ¡Sepser, agáchate! La que se está liando con los Spurs ¿Esperse? ¿Esperse? ¿A dónde van? Parecían furiosos ¿Estaban enfadados? No No tenéis por qué ir No vayáis, por favor Una cosa ¿Por qué Zozobramos? ¿Es por culpa de los Spurs? ¡Uuuh, Sester! He perdido el control De la nave Vale, ahora el barco volador Se estrella Y tenemos que ir a pie Bueno Cogeremos un Chocobo Y No Bueno, ha quedado claro que se ha estrellado contra el suelo. Bien, tenemos que bajar, tenemos que salir del barco. Bien, salimos al mapa. Desde aquí vamos a entrar en el bosque este porque se puede alquilar un chocobo, ¿vale? En el corral o establo de chocobos. Y creo que era por 100 guiles, con lo cual esto va a estar bastante bien. Justamente aquí, establo de chocobos. Porque para ir hasta Vector, andando como que no, ¿eh? Deja que te enseñe cómo montar un chocobo. Pulsa el botón A o dirección para avanzar. Guíalo con dirección, pulsa el botón B para desmontar. Lleva cuidado, el ave volverá a su corral en cuanto bajes de la silla. Una vuelta en chocobos son 100 guiles. Pues claro, no queda de otra. Bien, pues vamos hasta Vector. ¡Gracias! 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 Y aquí estamos, en Vector. Bueno, llegamos. Fijaos cómo están las casas, ardiendo. Todo esto por el ataque de los espers. ¿Qué diantres ha pasado aquí? La posada, no hay nadie. Da igual que entremos, da igual. ¿Qué demonios? ¿Qué diantres ha pasado aquí? Vale, nos dice lo mismo, a ver. Lo mismo. Se han currado poco los diálogos aquí, en esta parte. Ha sido un copia y pega, directamente. ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Todo el mundo dice lo mismo. Copia y pega. Y vámonos. Bien, pues tenemos que ir ahora básicamente... ...al palacio, ¿no? Por aquí. Bueno, chicos, vamos a equipar con Terra. En lugar de la capa blanca, vamos a equipar... ...las zapatillas. ¿Sabéis por qué? Porque ahora tenemos que hacer una pequeña misión. O bueno, cosa secundaria. Que hay que hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. Obviamente para continuar en la historia que hacerlo, ¿vale? En realidad no es secundario como tal, pero... ...puede contar como secundario si se hace al completo, quiero decir, ¿vale? Y lo vamos a hacer al completo, obviamente. Bueno, pues entramos por aquí. Ahora os voy a decir por qué nos hemos puesto las zapatillas... ...para... ...andar más deprisa. El emperador aguarda. Por aquí, por favor. Nos quiere ver el emperador. ¿Qué mosca le ha picado al emperador? ¿Desde cuándo nos quiere tanto el emperador? Venga, entremos. No tengo intención de seguir luchando. El emperador ha cambiado de opinión. Fin. Los espers vinieron a rescatar a sus amigos. Cuando descubrieron que habían llegado demasiado tarde, montaron en cólera. Normal. La ciudad entera quedó arrasada. Aún resuenan en mis oídos sus alaridos de desesperación. La guerra ha acabado. Adiós a las armas. No tenían ni idea del poder de esos espers. A este paso, si no hacemos algo, destruirán el planeta. Aunque no sé si podremos plantarles cara. Tenemos que encontrar la manera de tranquilizarles. El hombre nunca debería codiciar un poder que no pueda dominar. Queridos amigos, que esta conversación continúe esta noche, mientras disfrutamos de una magnífica cena. Aún quedan soldados que quieren seguir luchando. Os agradecería que lo hicierais entrar en razón. Hablad con cuantos podáis antes de la cena. Ojo, esto es importante. Hay un total de 24 soldados en el palacio. Tendremos que hablar con todos. Con algunos hablaremos y nos darán un punto. Con otros hablaremos, pelearán contra nosotros porque todavía tienen ganas de lucha, de movida. Y si los derrotamos conseguiremos 5 puntos. Lo mejor sería hablar con todos, con los 24. Porque al final, si conseguimos la máxima puntuación, que creo que son 96 puntos, creo que era. Conseguiremos objetos muy buenos y también desbloquear tesoros como los que vimos antes. Que no podíamos conseguir los dos cofres, que veíamos que la puerta estaba cerrada. Con lo cual, nos hemos puesto las zapatillas para hablar con todos porque nos dan 5 o creo que eran 4 minutos de tiempo para hacer todo eso. ¿Vale? Así que, a prisa, que el tiempo apremia. Te quedan 4 minutos, hasta la hora de la cena. Aprovechalos para hablar con cuantos más soldados puedas. Pues venga ya, vámonos. Venga, vamos. Uno, el emperador, no vamos a leer, ¿eh? Porque si no, el tiempo se va. Un soldado. Dos soldados. Tres soldados. Cuatro soldados. Vamos saliendo porque por aquí afuera también hay. Cinco soldados. Por aquí no hay nada. Vale, tenemos que dar toda la vuelta. Este. Este quiere pelear. Tiene ganas de movida. Todavía. Bien. Seis soldados. Con este siete. Recordad, son 24 A ver si puedo salir de aquí, que se me va el tiempo Bien, ahora vamos por aquí, por la izquierda Entramos por aquí Vale, tenemos cofres, pendiente, alerta Pero todavía no lo vamos a conseguir Porque si no perdemos tiempo Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, a ver Ajá, aquí tenemos unos cuantos Vale Ocho Contigo nueve, pero pelea Vale, diez Once Doce A ver, este que está aquí ¿Qué pasa? ¿No puedo hablar con él? ¿Cómo que no? No, con este no Vale, este quiere pelear también Trece Nos quedan nueve No, nueve no, once Perdón, se me van las matemáticas ahora Vale, seguimos por el otro lado ahora Por la derecha A ver, aquí creo que estaba Kefka, ¿eh? En la planta baja Catorce Catorce Quince Dieciséis Diecisiete A ver A ver, estos dos Dieciocho Diecinueve Ahí abajo hay uno Parece ser A ver por aquí Este, este que está aquí Veinte Y quiere pelea T Ni Die 21 A ver, que se me queda uno aquí Que se me queda uno aquí 22 Nos quedan dos, ¿eh? A ver, por aquí ya hemos entrado Es que yo creo que Este 23 ¿Cuál nos queda? ¿Cuál nos queda? ¿Cuál nos queda? Aquí estaba Kefka No, 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 no Ahí no estaba Kefka Vale, no Kefka estaba en el otro lado, creo, recordar Estaba preso ahí A ver, ¿cuál es el soldado que nos queda? ¿Cuál es el soldado que nos queda? Vale, no, aquí ya hemos entrado Pues no tengo ni idea, ¿eh? De cuál nos queda Dime que está por aquí, hombre Dime que está por aquí Pues no sé No sé cuál es el último No sé Ahora mismo dónde está Vale Pues nos falta uno, chicos Que nos vamos a quedar así Con 23 Lamentablemente Y ahí está Kefka Vale, aquella noche Se celebró un banquete En presencia del emperador Por aquí Si me hacen el favor Bueno, creo que por un soldado Que nos dejemos Tampoco pasa nada No lo sé Pero bueno Eran en total 24 Y hemos hecho 23 Me sentaré en el lado De los replicantes Si no hay inconveniente Por fin podemos reunirnos Alrededor de una misma mesa Brindemos ¿Queréis brindar por algo en particular? Según las respuestas que demos También nos dan puntos, ¿vale? Por ejemplo Si damos la respuesta Yo qué sé Por ejemplo Por el imperio Son dos puntos Por los replicantes Un punto Por nuestros pueblos Eran cinco puntos Así que damos De acuerdo Pues por nuestros pueblos Como sabéis Kefka es ahora Mi prisionero Dado lo Imperdonable Del crimen de Doma ¿Qué creéis Que debería hacer con él? A ver Ejecútale Era Creo que era Esto tres Perdónale Creo que era uno Y que se quede En la celda Era cinco Sí Sí Vamos a darle Entiendo Bueno Dejémosle Que se pudra En su celda Una temporada Hasta que sepamos Qué medidas tomar Mil perdones Por lo sucedido En Doma De verdad ¿Quién iba a imaginarse Que Kefka Usaría veneno Contra el castillo? Ya no hay vuelta atrás No hay perdón Que valga Discúlpate otra vez Vale Esto era Creo que era Vamos a ver Discúlpate otra vez Creo que eran tres Creo que era No hay perdón Que valga Así que vamos a darle No hay perdón Que valga Os pido perdón Desde el fondo De mi alma Prometo Administrarle A Kefka Un severo Correctivo Y trabajar Para que algo así No vuelva a ocurrir Por cierto Con respecto A la general Celes A ver Era Espía Imperial Creo que aquí La de cinco puntos Era Celes Es de los nuestros Creo eh Vamos a darle Kefka Miente La general Celes Fue la primera En descubrir lo inútil De esta guerra Y por eso Se os unió Hay algo más Que quiera saber Bueno aquí podemos Hacerles preguntas Vale A Gestalt Y si le hacemos Preguntas Que no sean repetidas Podemos ganar Dos puntos más Si hacemos Preguntas Repetidas Perdemos puntos Así que ojo eh Vale Vamos a hacerle Por ejemplo Venga si ¿Por qué iniciaste la guerra? Todo se debió A mi desmesurada Ansia de poder Ahora veo que estaba equivocado Con vuestro permiso Me gustaría que abordáramos El tema de los Spurs Antes quiero preguntarte Algo más Si ¿Por qué buscas ahora La paz? Porque creo que ahora mismo Nuestra única esperanza Yace en la cooperación Antes quiero preguntarte Algo más Si La última ¿Qué pasa con tus soldados? Muchos de mis hombres Creen que no hay motivos Suficientes para la tregua Supuse que si tenían ocasión De hablar con vosotros Serían capaces De discernir mejor Vale Ahora si Hablemos sobre los Spurs Los Spurs Que surgieron Del portal sellado Han diezmado Al imperio Son demasiado poderosos Tanto que van a hacer Trizas este mundo Si no hacemos algo Por evitarlo A ver A ver ¿Cuál es la La pregunta correcta a ti? A ver A ver A ver Creo que era Creo que era Creo que era Se han pasado de la raya Cuando vi la furia Que había llevado A los Spurs A salir de su mundo Perdí toda ambición No logro comprender Por qué llegué A codiciar tanto poder Ni entiendo Cómo fui capaz De cometer Todas esas atrocidades No merecen ser perdonadas Por cierto ¿Qué fue lo que me preguntaste En primer lugar? ¿Por qué iniciaste la guerra? Eso es De todos modos Que quede claro Que lo único que deseo Es la paz Parecéis cansados ¿No os apetece descansar un rato? Decimos que sí Descansar Porque gracias a que descansamos Podemos hablar con estos soldados Y pelear Y a su vez Podemos Conseguir más puntos Cinco En total Nos gustaría poner a prueba Tu fuerza ¿Te importaría luchar Con nosotros Durante un par de minutos? ¿Por qué no? Si tenéis cualquier duda Chicos De las preguntas Lo que vale Cada pregunta Los puntos Cuál es la correcta Para responder En la descripción Os lo dejaré Todo detallado Ya sabéis Como siempre Todo detalladísimo Para vosotros La línea temporal Del vídeo La tendréis abajo Lo que es La intro Todos los pasos Que damos en el vídeo De principio a fin ¿Vale? Mira Terra prendido escudo Bien Y coraza Es que es la mágica Bien Me lo imaginaba ¿Vale? Pues ya tenemos Cinco puntos más Y ahora Nos sentamos Porque continuamos Con la conversación ¿Hay algo más Que queráis escuchar De mis labios? Pues básicamente Yo diría Que Todo se acabó A ver ¿Qué podemos decir? ¿Que ansías la paz Por encima de todo? Sí Yo creo que Que realmente Cesarán las hostilidades Es el cinco Sí Porque esto era uno Que sientes Todo lo que ha pasado Esto es uno Aquí Que realmente Cesarán las hostilidades Muy bien Juro en este Preciso lugar E instante Que la tregua Será respetada Y ahora me gustaría Pediros Un favor Después de atacarnos Los espers Volaron al norte Hacia la isla Media Luna No tenemos Ni la menor idea Que pueda Ayudarnos A predecir Cuando volverán A atacarnos Necesitamos Encontrarlos Y hacerles ver Que tanta violencia Es innecesaria Mientras haya tiempo Pero si tenemos En cuenta Todo lo que han sufrido Por nuestra culpa Seguramente No nos escuchen Por lo que Necesito a Terra Terra es la única Que puede volver A unir A espers Y humanos Tengo un carguero Magitec Anclado En el puerto De Albrook Esperaba enviarlo A la isla Media Luna Ipsofacto ¿Os importaría Subir a bordo? No Para nada Haré Que el mejor De mis generales Y sus tropas Os acompañen Leo Esa también Tenemos que Contestarla ¿Vale? Decir también Que No para nada Que no nos importa Porque ahí conseguiremos Tres puntos Creo que era Soy el general Leo Es un placer Conoceros No hemos visto A este tío Antes en Doma El hombre aquel Con ideales Así que tú Eres el general Leo Os espero en Albrook Encontrad a los Espers Y tratad De detenerles Usando La razón Por favor Si Terra va Si Terra va Yo también Loke Gracias El resto Quedaos en el imperio Hay algo que no me termina De convencer Lo mismo digo No me acabo de creer Del todo Las palabras Del emperador Permaneceremos Aquí Y estaremos Al tanto De cualquier Movimiento Sospechoso Gracias Seréis Nuestros ojos Y oídos Que no se os pase Una Podéis ir Tranquilos Tened cuidado Pues bien Ahora salimos Y nos dan Los objetos Por haber hecho Esto de los soldados Las preguntas Y demás ¿No? Aquí Justamente Traigo un mensaje Del emperador En consideración De lo tratado En el banquete De anoche Y basándome También en el número De soldados Con los que habéis Hablado He decidido Lo siguiente La retirada Inmediata De las fuerzas Desplegadas En Fígaro del Sur Ahora ya no están Los soldados Del imperio En Fígaro del Sur ¿Vale? Está mucho más libre Despejado La retirada De las tropas Del castillo de Doma Despejado El castillo de Doma También Gracias a esto Que hemos hecho La apertura Del arsenal Sito En el puesto De vigilancia imperial Al este de aquí Los dos cofres Que no podíamos entrar Ahora ya está abierta ¿Vale? En la puerta Podéis hacer pleno uso De la panoplia Que hay en su interior Y además Aquí tenéis Un regalo personal Del emperador Campanilla Por último Se me ha pedido Que os haga entrega De esto dado Vuestro exquisito Comportamiento De anoche Ajorca Veladora Es buenísimo eso Si me disculpáis Lo vamos a ver ahora Y eso es por conseguir 90 puntos ¿Vale? Si conseguimos 50 puntos Conseguimos Lo que sería Despejar El castillo de Doma Con cualquier punto Bueno pues Despejar Fígaro del Sur Con 67 Creo que era Lo de la armería imperial ¿Vale? Lo del puesto de observación Con 77 La campanilla Que hemos conseguido Y con 90 Lo último Que acabamos de conseguir Que está por aquí Vamos a verlo Creo que era una presea Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ajorca Veladora Esto es Muñequera De bronce Hechizada Con poder defensivo Reduce la tasa De batallas Aleatorias Por favor Si Por favor Que de encuentros Tenemos Pues con esto Ya tendremos Menos Vamos a salir Al mapa Y aquí vamos a dejar El vídeo chicos En el siguiente vídeo Vamos a conseguir ya Los cofres Que hay por las zonas Que se han desbloqueado Que ya están libres Del imperio Y demás Y avanzaremos Hasta La siguiente parte Y bueno chicos Nos quedamos por aquí En el vídeo de hoy Como siempre Si os ha gustado Comentadlo Compartidlo Dejad un buen like Suscribiros al canal Para más vídeos y series No olvides activar La campanita Para las notificaciones Un saludo Nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias A todos Por estar aquí Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! Adiós